Estamos con Alejandro González, jardinero de Mayo Nuevo Juego. Alex, ¿cómo te sientes en previo al segundo juego de la serie? Bien, bien, listo, emocionado para que empiece el juego y darle un espectáculo. Alex, te has visto de menos a más en esta temporada, ahorita estás ya de titular y de primer bat. ¿Cómo te sientes al estar ahí con ese cargo del primer bat? Solo hacer el trabajo, hacer el trabajo que me corresponde y tratar de hacer lo mejor que puedo sin hacer de más. Alejandro, sabemos que eres de Navajo, eres natal de aquí. ¿Cómo se siente jugar con el equipo de tu natal, Navajo? Se siente muy bien, la afición la estimo mucho, nos apoya demasiado y esperemos nos siga apoyando así. ¿Te ves en una final? Claro que sí. Alejandro, para que saludes a la afición y que le mandes un saludo, que se dejen venir al estadio y que sigan apoyándolos desde sus casas también. Claro que sí, vengan a apoyarnos como lo han estado haciendo y van a ver que les vamos a dar un buen espectáculo. Muy bien, Alejandro González, jardinero de Mayo de Nuevo Juego. Gracias. 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 Gracias.